Portal Social de RENAP Es una herramienta informática creada por RENAP, la cual permite a las instituciones que integran el Gabinete Específico Social verificar la identidad de las personas que son beneficiadas con los programas sociales. Asimismo, evidencia la transparencia de la gestión de dichos programas, debido a que individualiza a la persona que recibe el beneficio, garantizando su identidad con certeza jurídica. Desde el mes de marzo de 2014, se ha utilizado esta herramienta con la finalidad de identificar a las personas por medio del Código Único de Identificación, CUI, en cumplimiento a la Ley de RENAP, en su artículo 61. El procedimiento de verificación de identidad consiste en que los usuarios autorizados de las instituciones que brindan a la población programas sociales ingresan la base de datos de las personas beneficiadas, en el Portal Social de RENAP. Luego, de forma automatizada y sistematizada, se procede a verificar los datos. Una vez finalizada la verificación, se notifica de forma electrónica a la institución el reenvío de la información analizada. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. ¿Sabías que? El registro oportuno de nacimiento es inscribir a tu bebé dentro de los 60 días siguientes al parto. Puedes realizar la inscripción de tu hija o hijo en las oficinas de RENAP o bien en oficinas instaladas en los hospitales a nivel nacional. Para realizar la inscripción necesitas presentar el informe médico o el informe de la comadrona del nacimiento, documento personal de identificación DPI y boleto de ornato. El trámite es fácil y gratuito. Para más información, llama al 1516. El registro nacional de las personas, en conmemoración al Día Internacional de los Archivos, realizó visitas guiadas al Archivo Central a 150 trabajadores de la sede central del RENAP con el ánimo de dar a conocer como memoria histórica los documentos que esta unidad representa ante la sociedad guatemalteca. Durante el recorrido en el Archivo Central, se dieron a conocer los procesos de resguardo, conservación y preservación de los documentos archivados que contienen información importante como la organización documental de boletas del Instituto Nacional de Estadística, la organización documental de atestados, así como la digitación de partidas registrales de libro y la indexación. También la descripción archivística en el software desarrollado por el Consejo Internacional de Archivos ICA-ATOM, la digitalización de documentos y el proceso de atención de solicitudes de imágenes de libros. Sin embargo, Dinora Cosette, del Área de Planificación de la Dirección de Gestión y Control Interno, nos habla acerca de la modernización que permitirá agilizar los diferentes servicios que ofrece el RENAP acerca del Archivo Central. Lo que yo vi durante el recorrido es que la modernización está prácticamente enfocada en tres puntos. Uno es en la infraestructura y el material que se utilizan, los racks donde están colocados los libros y las cajas especiales que tienen hasta el tamaño ideal para los documentos que resguardan. La otra sería la profesionalización y la capacitación que le han dado al personal. Y la otra pues es el equipo tecnológico con el que cuentan para captar las hojas que están a veces deterioradas de los libros y que lo están haciendo con un cuidado especial, prácticamente armando a veces documentos que vienen cortados o que vienen borrados, ¿verdad? Entonces, en función a eso, también no puedo dejar de mencionar el trabajo que han hecho, el personal que trabaja ahí y la coordinación que han tenido, que es prácticamente de una persona que los ha sabido llevar a realizar tareas que quizá ninguno de los guatemaltecos se imaginan que se está haciendo para deber de que puedan contar con sus documentos personales. Ahí sí que el trabajo que se ha hecho de digitalización ha sido muy importante porque no solo captura los documentos y los resguarda, sino también ahí se resguarda todos los documentos de las personas que han sido notables en nuestro país y que forman parte de nuestra historia. Por aparte, las visitas guiadas dieron como resultado que el personal de Registro Nacional de las Personas tenga conocimientos sobre la existencia, pero sobre todo, del funcionamiento del Archivo Nacional, central e histórico más grande de Guatemala, así como del trabajo diario que efectúa el personal del Archivo Central del RENAP y el impacto de las labores archivísticas sobre los demás procesos institucionales. Carlos Marroquín, encargado del resguardo de la memoria histórica del Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, nos comenta acerca del valor histórico que tienen los libros registrales de todos los guatemaltecos. Bueno, básicamente el archivo cuenta con tres fondos documentales. Básicamente está el Fondo Documental de Libros Registrales, que contiene una cantidad de 95 mil libros registrales. Está el Fondo Documental de Atestados, que son las nuevas inscripciones de RENAP, y el Fondo Documental de Boletas del INE, que actualmente estamos en proceso de transferencia. Le comento, el registro civil data desde el 15 de septiembre de 1877, cuando entra en vigencia el primer código civil, por instrucciones del señor presidente general Justo Rufino Barrios. Podemos ver que todos los libros de registro civil a nivel de toda la República de Guatemala, pues los primeros libros datan desde esa fecha, 15 de septiembre de 1877, y tenemos innumerables acontecimientos en el tema de nacimiento, matrimonio, defunción, extranjeros domiciliados. Hemos aquí descubierto el Fondo Documental Alemán de Alta Verapaz, perteneciente a Senaú, Tukurú, San Pedro Carchá, Cobán. A nivel de todo este departamento de Alta Verapaz, pues tenemos los asientos de registro de cédula de ciudadanos alemanes, que vinieron en 1850 en adelante, y principalmente ellos vinieron aquí a Guatemala a cultivar el café. Y tenemos básicamente un archivo fotográfico de estos extranjeros domiciliados alemanes aquí en Guatemala. Las proyecciones de modernización dentro del archivo radican en que somos el archivo nacional central histórico más grande de toda Guatemala, y tenemos el reto de más alto en magnitud de todo el país en el tema de resguardo y conservación de documentos. Entonces tenemos que tener un archivo moderno, en el sentido de tener el espacio adecuado, la infraestructura adecuada. En el tema de libros registrales ya tenemos un sistema de almacenaje sofisticado de Santerría RACS, como ustedes pueden visualizar. Tenemos los libros resguardados en el primer y segundo nivel de este sistema de almacenaje, y pues hemos ido modernizando el archivo poco a poco, pero no solo la modernización tiene que ver con el tema de infraestructura, sino con la capacitación del personal y el personal del archivo. Es un personal altamente competente en el tema archivístico, y pues ha sido muy importante y relevante su capacitación continua. El resguardo y la conservación a largo plazo de estos libros consiste en controlar la temperatura, la humedad relativa, y la ventilación de los depósitos documentales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener una temperatura que oscila entre 20 grados centígrados a 22 grados centígrados para la conservación del papel, y la humedad relativa tiene que estar en un rango de 45 a 65 por ciento. Un rango de humedad relativa que se sube del 65 por ciento es un ambiente ideal para ataque de plagas. Entonces aquí controlamos la temperatura, controlamos la humedad, y siempre estamos al tanto de la conservación de estos factores ambientales. El RENAP resguarda un patrimonio cultural, científico e histórico de identidad. Aquí tenemos no solo la identidad del país, sino que tenemos la identidad de cada persona, la identidad de las familias, la historia familiar, genealógica, de todos los guatemaltecos. Y, pues, se expresa una corriente invitación para que nos puedan visitar en el archivo. Con el fomento a la cultura registral a través de las visitas guiadas al archivo registral, Silvia Vázquez nos comenta su experiencia como guía de cómo conducir a las personas en un mundo de documentos históricos como un servicio más que el RENAP presta a los guatemaltecos. La experiencia fue de objetivos bastante enriquecedores. Cada uno nos dio aportes y todo esto es en pro de la mejora continua. Queremos atenderles como se merecen, con la prontitud, eficacia que se requiere, pero necesitamos también esa parte de sus comentarios, sus aportes para ir mejorando. El impacto fue bastante positivo, ya que muchos desconocemos el tesoro nacional que resguardamos, lo que tratamos de preservar, conservar y resguardar la gran responsabilidad que tenemos a nuestro cargo. Y, sobre todo, la comprensión, el apoyo que nos dieron cada uno de ellos al hacer sus preguntas, comentarios, sugerencias, posiblemente exposiciones de cada uno. Quisiéramos detallarles cada uno de los personajes ilustres que han dado aportes al país, y no solo al país, sino es un legado que nos han dejado para nuestra institución y de lo cual estamos muy orgullosos de pertenecer a nuestro departamento. ¿Quiénes eran los personajes que más sobresalían? ¿Querían ver? ¿Querían manipular? ¿Palpar los documentos en sí? Y, lamentablemente, por la responsabilidad que llevamos, el manipuleo destruye y deteriora el libro. No pudimos en esta oportunidad, ¿verdad? Los aportes que nos dieron es que les encantaría que hubiera una exposición física donde pudieran ellos visualizar a estos personajes y siempre con el resguardo debido, ¿verdad? Sobre un atril, sobre una, pues, caja de seguridad acorde al documento que se resguarda. También los aportes que nos dieron es que, así como ellos se quedaron impactados con el tesoro nacional que resguarda cada uno de los personajes que tenemos hoy por hoy, recordemos que la historia, pues, no es retroactiva y nos encantaría conocer, nos encantaría exponer cada uno de estos libros y que contaran su historia. Lamentablemente, pues, externamente no se puede, una de las sugerencias es que se pudiera hacer una exposición abierta al público en general y a través de un debido, pues, organización, tener a entidades, nos mencionaron, por ejemplo, consejos, instituciones, colegios, ¿verdad? Entre tantos que les encantaría no solo a ellos conocer, sino que sus hijos, ¿verdad? Y pudieran tener esta experiencia que les impactó. Sobre todo que solamente si es muy necesario poder, este, solicitarnos, ¿verdad? Las consultas que los servicios nosotros brindamos, específicamente porque al estar manipulando estos libros, algunos no están en el estado que nosotros quisiéramos. Hoy por hoy el aporte que el archivo da, la institución que les da al público en general, no solo a la institución, es de que conservemos lo mejor que se pueda los documentos que manipulamos, ¿verdad? No solo que tengamos una metodología de preservación, ¿verdad? A fin de evitar, ¿verdad? Inculcar esto a nuestros hijos y poder preservar mucho mejor los documentos, ¿verdad? Que hoy por hoy las instituciones, mejor dicho, los registradores civiles pueden hacer un gran aporte. Y el objetivo de esto, de esta visita, era uno de los tantos que ellos conocieran las técnicas y metodologías que nosotros aplicamos para que aquí, a N cantidad al futuro, de por sí, ya tendrían que haber un mecanismo para conservar, resguardar estos documentos que se van generando o van naciendo en cada una de las oficinas de RENAP, ¿verdad? Todas las inscripciones que van realizando, tantos nacimientos como de funciones y todos los eventos adicionales pudiesen ir desde ya haciendo una debida clasificación, ordenación y descripción para que en el momento de transferir al archivo lo hiciéramos de una manera normalizada, evitando así que nosotros tuviéramos las limitantes de no poderles brindar el servicio con la prontitud que se requiere. Cada conocimiento es adquirido muy estratégicamente, pero el conocimiento, si no se ejecuta, si no se realiza, pues es un conocimiento muerto, ¿verdad? El cual nosotros estamos dispuestos a querer compartir, ¿verdad? Hoy por hoy, el tema archivístico se desconoce en nuestro país, pero nosotros como personal nos hemos preparado, la institución nos ha apoyado con capacitaciones tanto internas como externas, ¿verdad? La cual pues nos ha, hemos, cada procedimiento que hemos implementado en cada área del archivo está debidamente profesionalizado. Todos los instrumentos descriptivos que nosotros utilizamos, pues rigen una norma internacional de archivos y todos esos conocimientos estamos tratando de aplicarlos al trabajo que a diario realizamos, ¿verdad? Y es por ello que nosotros, pues un grupo de personas que hemos estudiado el técnico en archivos de la Universidad de San Carlos nos gustaría participar dando nuestros aportes para poder normalizar los documentos que se generan en su oficina. Y es así como en estos recorridos se impulsa la cultura registral en nuestro país, porque en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Era biométrica en RENAP Hace 30 años, la película Volver al futuro pronosticó un futuro cercano al avance en la tecnología, la cual daría pasos gigantescos. Sábado, octubre 26, 1985 ¿Y eso qué fue? Un taxista ¿Cómo que un taxista? ¿No estamos volando? Precisamente Está viendo, ¿qué pasa, eh? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Nos dirigimos a Hill Valley, California, a las 4 o 29 pm, el miércoles 21 de octubre, 2015. ¿El año 2015? ¡Estamos en el futuro! McFly, Jennifer Jane Parker, 3593, calle Oak Horse, edad 47. ¿47? ¡Qué buena cirugía! Oiga, ¿qué es lo que hacen? Usaron sus huellas digitales para identificarla, y ya que las huellas no cambian con los años, asumieron que es la Jennifer del futuro. ¡Bienvenida a casa, Jennifer! ¿Está bien? Está un poco débil, pero puede caminar. En Guatemala, esto ya es una realidad, ya que el Registro Nacional de las Personas, Entidad Garante de la Identidad Ciudadana, registra a sus ciudadanos por medio de sus huellas dactilares y su rostro, en resumen, su biometría y adicionalmente su información biográfica. La identificación biométrica es la verificación automatizada de la identidad de una persona, basado en características anatómicas, utilizando, por ejemplo, las huellas dactilares de sus manos, su cara, el iris de su ojo o su voz. Aquellos métodos de identificación biométrica, utilizados en películas como de James Bond, el inolvidable agente 007, los cuales parecían increíbles hace unos años, son ahora una realidad. Las huellas digitales son características de la especie humana. Se forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina, y no varían en sus características a lo largo de toda la vida de una persona. Las huellas digitales son las formas caprichosas que adopta la piel que cubre las yemas de los dedos. Hasta la fecha, más de 9 millones de guatemaltecos cuentan con su registro biométrico en RENAP, esto por medio del AFIS, que es el sistema de identificación de huella dactilar, y el FRS, que es el sistema de reconocimiento facial. Usualmente, los datos biométricos son recolectados utilizando dispositivos electrónicos de vanguardia. Estos sensores son utilizados para recolectar los datos necesarios para el reconocimiento y para convertir los datos obtenidos a datos digitales. Gracias a las bondades que ofrece la identificación biométrica, el Registro Nacional de las Personas mantiene interoperabilidad con diversas instituciones contempladas en lo que enmarca la ley para lograr la plena identificación de las personas con certeza legal. Tribunal Supremo Electoral Ministerio Público Ministerio de Gobernación Policía Nacional Civil Dirección General de Migración Ministerio de Relaciones Exteriores DPI en el Extranjero Instituto Nacional de Ciencias Forenses Ministerio de Desarrollo Social Entre otros Y en desastres naturales, como el ocurrido recientemente en el Cambray II, donde gracias a la identificación biométrica realizada por peritos especializados del RANAP, se logró identificar el 80% de personas soterradas en esa catástrofe. La biometría ya ha comenzado su diversificación y está encaminándose por distintas aristas. En un futuro no muy lejano, veremos formas de identificación biométrica cada vez más aplicadas en nuestra vida diaria. En RANAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Gracias. 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 Gracias.